Hola, muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy y hoy les traigo Farming Simulator XIX. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además ya saben que hacemos directos en Twitch y de live a diario y dicho esto chicas chicos vamos a darle caña al Farming porque tenemos un montón de cosas que hacer, un montón de huertos que tocar, un montón de alemanes a los que tenemos que atender porque no los podemos desatender, de vez en cuando sabéis que si no les damos caña pues no producen nada y aunque no produzcan demasiado me intensa que vayan haciendo, que vayan acumulándose para luego poder utilizarlo. Fuera parte de eso, nuestra meta hoy es limpiar todo, todo lo que tenemos de hierba, tenemos que coger todos los campitos pequeños de hierba que tenemos y convertirlos en heno porque hay que reponer después del gastazo que tuvimos con las vacas. Así que chicos, vamos a por ello, venga. No me lo puedo creer, es que lo acabo de terminar de plantar, justamente hoy. Vale, 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 pues nada. Habrá que cosecharlo si lo pide. Cosecharlo, habrá que eliminarlo. Dame un tractor. ¿Cuánto tarda en crecer esto? Porque han pasado solo unas cuantas horas, no puede ser, es que no puede ser. Lo acabo de plantar. Es más, lo he plantado y le he puesto la cal, luego este de aquí también tiene que estar a punto de brotar ya. Qué raro. No sé qué decirlo chicos. Estoy flipando. Tenemos que coger el verde. Ahora sí que tenemos que machacarlo nosotros, no podemos pasarle la máquina que tenemos ahí esperando abajo, porque esa máquina no tiene para agarrar. No tiene. Ahora os enseño a qué me regimen. Lo voy a dejar por aquí. Uy, 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 qué es esto, qué haces, WTF. Esa máquina que veis ahí, este tractor, no tiene para agarrar. De hecho, por eso lo dejé ahí. Se ha puesto que sí. Bueno, pues vamos a meterlo. Esto es muy raro. En la zona X bajamos el tiempo y a darle caña. Si, esto es un rámano. Vale. Vale, vale, vale. Tengo que estar muy pendiente de las diferentes plantaciones. Cuando este lleve al menos 4 o 5 hileras, metemos el algodón. Y con abono. Por favor. Luego el agua de las vacas, cierto. Esta por aquí. Vámonos. Ya creo que podemos recoger el césped. Está bastante crecido, ¿eh? De todas las parcelas. Lo digo porque ya tenemos otro trabajo, que es la de recolectar el... el césped y convertirlo directamente en heno. Creo que voy a hacer algunas pacas de hierba ya que tengo muy pocas porque algunos animales me van a pedir la hierba. Por ejemplo, la vaca. Y estoy muy pendiente a eso de la vaca. Que no se alimenta de hierba este bicho. Sigue en 56.000. No lo entiendo, se está comiendo en relación mezcla de hielo, pero no toca la hierba. A ver, que por mí genial, ¿eh? Y por cierto, ya ha aumentado de 13.000 que tenía a 15.000 de leche. Ha sido rápido, teniendo en cuenta que hemos duplicado el número de vacas, ¿eh? Ya, coño. No sé si que es... chupar. Es más que una cerveza. Oh. O whisky. Joder. ¿Te imaginas? Esta vaca no da leche, dan baile y... quieto. Gordas están. Y por como andan, también van borrachas. ¿Ya está? Sí. A tope. Solo falta limpiarlas y, bueno, lo que surja. Veamos también el resto de animales. Gallinas. Hace mucho que no las toco, ¿eh? Limpieza seguro. Trigo. Tienen bastante, pero podemos ponerle un pelín más. Ovejas. Limpieza agua y hierba. Pues mira, estáis de suerte porque tengo aquí el agua. Vamos a los cerdos. Ya que hemos estado en las vacas, vamos a los cerdos. Con el agua. Mira la cantidad de mierda que producen estos bichos. No me lo puedo creer. Estos no comen. Estos lo desparraman todos por cualquier lado. Aquí. Si queda algo directamente a las ovejas. Y si no, pues tendré que llenar más. Vale. Menos mal que lo he hecho. Qué jodido. Pues hay que darle más a los cerdos, ¿eh? Qué bestia es. Este lleva ya una ida y una vuelta. No sé cómo está esto. Madre mía. Voy a pasar por aquí un depósito de agua. Mayor. ¿Dónde lo veía yo la última vez? No recuerdo dónde era para poder comprarse. A ver si hay en animales. Aquí. Vale. Si esta es la que tengo. Joskin. Es la misma, ¿veis? Joskin. Quiero ver si hay una más. Si hay una más grande que esta. Porque esta es muy, muy pequeñita y solo tiene para un poquito. Pero cuando tengo ya los animales aquí a tope, ya veis. Bueno, los cerdos no estaban gastando el agua y sin embargo me lo han consumido. Aquí hay otra. Bueno, pues en animales. Si. Vale, no solo para leche. Bien, 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 bien. Este es solo para el agua. Pero estos, ahí veis que pone agua y leche. Este tendría para ocho mil, igual que el pequeño que estamos usando ahora mismo. Hola, qué chulada. Y este sería treinta y dos mil. Claro que esto es para un camión. Tengo un camión, así que bueno. Sí, sí. Mola, mola. Me gusta. ¿Se puede cambiar el color y todo? Vale. Vale, ¿cuánto? Sesenta y ocho. Ups. Madre mía. Lo tengo en cuenta. Uy, que se lo han comido. Esta gente bebe un montón. ¿Veis lo que os digo? El problema es que no puedo traerme ese aquí. Porque tendré que meter un camión aquí dentro. Si no puedo meter aquí un vehículo grande, imaginaos un camión entero. Es que ni loco. Por eso en su momento no lo compré cuando lo tuve en la mano. Bueno, lo usé con este y ya está. Más vueltas, pero por lo menos puedo hacerlo. Puedo llevarlo. Ostias, qué susto me has dado, colega. What? ¿Qué ha pasado? Qué jodido. Casi me da un infarto. Madre mía. El de camión igualmente puede que lo compre por el tema de la leche. Porque si no voy a tener que dar vueltas con este mismo remorque o uno parecido para este, para la leche. Voy a tener que dar demasiadas vueltas. Con el grande podría almacenar 32.000 kilos de leche. De un tirón. Claro que otra cosa sería alquilarlo. Me costaría un dinero. Aquí. O incluso vaciar este de agua y ya está. No, voy a comprarme una igual y ya está. No me rompe la cabeza. Cierva. ¿En serio? ¿Por qué están consumiendo esto tanto? Joder, porque estaba muy vacío. ¿Y de paja? Que no lo habíamos mirado y estaba muy vacío también. Pues otra vuelta. ¿Y esto por qué se están reproduciendo? Yo aquí no he metido más cerdos, ¿no? Aún tengo que recoger incluso las pacas que dejamos ahí al fondo. De heno. Menos mal que esto no lo pago yo. El agua viene sola. Listo. Vale, pues ya tengo todos los animales con agua. Menos las gallinas que por el visto no saben beber. Qué mal beber que tienen. Vale, los cerdos. Luego le toca a las ovejas y luego al caballo. Pobre caballo no consume nada. También tengo que tener mucho ojo con la paja porque si gasto demasiada, luego hay que reponerlo. Eso quiere decir que tengo que hacer un huerto de estos solo de trigo, por ejemplo. Solo de trigo para hacer la paja. Eso huele. No, no. No quiero echarla ahí. No, no. No quiero echarla ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. El caballo. La vaca se que se detiene. Eh. Ah, digo. Sí, sí. Le hace falta también paja, eh. Pues le echó el otro día. Sparky, has gastado un montón. Vamos a echarle a las vacas. Y a Sparky. Vale. No, pues no era mucho, ¿no? Ya digo que las vacas me pidieron muy poco. De momento me piden poca vaca. Lo que más me piden es comida porque son unos bichos que comen muchísimo. Esto va a ser por aquí, ¿no? Por el lado este. Oh, ¿qué pasa? Que no puedo correr. Venga. Por aquí, sí. A ver. Y ya está. No había dado la vuelta. Ya que estoy recojo el palé. Vale. a por el ahora si, señor aquí no he pegado mucho salto y la cinta este vehículo se va a quedar justo aquí vamos a ver limpieza de más vamos a por la limpieza de los animales que algunos ya lo están pidiendo a gritos tengo por aquí la máquina en algún sitio aquí tal vez sí para los que no sepan me he hecho más para atrás en lugar de echarlo tal cual donde lo he cogido porque si cae donde hay más comida básicamente se amontona ahí si lo he hecho para atrás donde no hay comida no se amontona lo comprobé el último día que no lo sabía y le eché un par de veces encima de un montón que ya había y el montón se agrandaba pero los cerdos no conseguían su comida ahora ya mi comida por ejemplo puedo soltarlo en cualquier sitio bueno ahí veis que se está montando no se va a ningún sitio eso seguramente es porque está a tope vacas el heno está a tope aquí se puede echar heno, ensilaje o pellets de hecho si está a tope 112 hasta que esto nos baje no puedo echarle más simplemente se va a quedar amontándose ahí así que ahí se queda vamos a por las ovejas que tienen un montón y luego la cerda no cerda no la gallina y y y y i y Vamos a ver cómo está el trabajo y nos lo quitamos de enmedio Lo ha hecho bien, no ha dejado nada Bueno, pues este 80% me lo llevo que es mío El trabajo está acabadísimo Lo entregamos Vamos a seguir Más el producto, un 80% de la máquina y un mapa canter allí Tenemos que abonar el 7 y no hay nada más interesante por aquí Así que aceptamos el contrato Me llevo las máquinas Y por abajo Vale Ya está el abono, cierto Tenemos que irnos a un tractor Este mismo Parcela 7, la que tenemos aquí al lado Vamos a irnos a un par de y luego podríamos abonar el 6 porque el 6 y el 12 si me interesan es muy poco pero como es un campo lo suficientemente grande como para que me dé beneficio por encima de los 5000 y voy a gastar muy poco de hecho creo que con lo que me sobre este transporte voy a poder sembrar al menos uno de ellos solo tengo un 29% me tiene que volver por este bueno como no es mi prioridad vamos a ir sembrando ya aquí no es ahí sembrando ya la semilla de algodón algodón y abono al 100% abono no tanto pero la semilla casi casi vámonos ahora sí esta máquina lleva aquí aparcada desde hace ya un día y listo arranca con lo que tengo ahí guardado me lo llevo directamente a mi parcela lo dejo allí y espero a que el precio vuelva a subir tengo que ver que es aquello porque no tengo ni idea voy a mirarlo un segundo perdón perdón ¿puedo ir así? pues sí coño casi caigo en la cubeta esta atrezo atrezo escucho ruidos esto no sé lo que es vale he visto algo parecido por ahí en algún vídeo no hay nada aunque no estoy muy seguro de para qué porque es lo que hace esto voy depósito vacío le quedan unos 67 vámonos voy a llenarlo es una putada porque ahora mismo no veo yo el suelo sí sí lo veo un poco pero no lo voy a ver para poder ponerlo bien putada el biogas es para dejar el producto y se genera un nuevo abono pues eso no lo sé yo será algo parecido al fertilizante líquido porque yo no sé dónde va donde está el fertilizante líquido veréis yo uso el primer abono es el rámino oleífero que equivaldría por ejemplo a purín y el segundo sería el abono sólido que equivaldría al abono que saca los cerdos a la caca vaya la cuestión es la siguiente luego tengo esto que es fertilizante líquido que también es un abono por aquí será algo parecido a eso de todas formas aunque lo convierta no sé qué uso darle habría que mirarlo es algo que no conozco mira una cosa que no conozca es porque me mola me gusta lo investigaré este vamos a tener que mirarlo por el mapa ponme el 9 y necesitaré este de aquí con el abono puesto vale este y este de aquí voy a ponerlo para allá y ahí va como él quiere mira aquí se ve lo que os decía el primer abono es el que tengo puesto en el vehículo y el segundo perdón el que estoy yo machacando y el segundo es el que llevo en el vehículo porque justo aquí tengo el rámino oleífero como podéis ver y allí lo que tengo es el abono sólido que es lo que yo uso en el caso de que podamos usar por ejemplo lo que yo estoy produciendo con los animales aquí echaría primero el purín y luego usaría el abono sólido las heces te queda un rato vale muy bien 95% atento a este vale y lo quito de en medio ya con la cosecha anterior ya hemos ganado algo de dinero lo digo porque estábamos en 700 y pico hemos estado haciendo muchos gastos y nos hemos mantenido 681 recordemos el gasto de 25.000 que tenemos con el banco a diario esto va a acabar ya a 25 a esperar en cuanto acabe le damos a la H listo lo conseguimos y nos vamos al 6 a abonar y el 12 es sembrar y nos vamos a ir respetando la señal de tráfico en cuanto termine de hacerse esto no me queda nada más de mis parcelas le volveremos a dar al tiempo o directamente si se puede si ya es de noche me voy a acostar mientras podemos probar por ejemplo lo del césped lo de la hierba porque si podemos utilizarlo ya no me viene mal a ver el amarillo el amarillo el amarillo largo, el que tiene dos que se iba a poner en los reales lo he vendido me da problemas yo prefiero coger un tractor de estos ponerle el amarillo este cortito y dejarlo ahí tranquilamente haciendo el césped voy a empezar por este porque es el más grande el que lleva mucho menos tiempo sin recoger y ahí se queda este va a dar 3 pasadas y lo va a dejar ya una dos tres puede que una cuarta 30% pues atento a esto y tan en serio ahí está vale listo cosechamos la colza le vamos a aceptar recogemos esto voy para casa dejo esto y tengo que coger de las semillas el que estoy plantando ahora mismo no es el de la colza es el del algodón, el maíz y no se que más y las alas de soja así que el de la colza es el rojo ese no tiene ningún abono así que me mire bien si no tendría que vaciarlo en un segundo media vuelta y dejamos el semillero delante hay semillero del fertilizante semillero semillero damos a la G y soltamos y ahora necesito el de las semillas rojo le damos a la I para cambiar hierba, trigo, cebada, ¿era cebada? corta corta antes hay que poner semillas, tengo solo un 9% corta pues ¿para qué? no 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 te voy a decir ¿cómo que no tengo permiso? ¿que dices? cogí el trabajo ¿eh? si colza, colza, cuidado con eso que la cagamos ya me pasó una vez y no me deja arar es decir que lo que ha sembrado lo pierdes él no lo va a ganar pero es que encima te da como error en el trabajo, no tienes opción ¿por qué tengo aquí algo? buah, vale déjame hacerlo a mí esta cosa rara ya veis, decidme como ha hecho esto que ha levantado y ha seguido después del camino, no tiene sentido ah no ah bueno a tope guarda esto y ahora si ya tengo otro tractor para el tema del césped de la hierba la siguiente maquina sería la hileradora no, la enificadora la hileradora es para hacer los hilos y lo que quiero es convertirlo en ena V damos a la X B up B V y para adelante. Y ahora cuando entre, le doy la H y que él se encargue de todo. Mira cómo corre el auto con un solo. Mira, mira esto, mira eso, mira eso. Pero tío, ¿en serio? ¿Cómo vas? Y tú, sembrando. Muy bien. Cuando llegue al final lo voy a parar. Voy a irme para este trozo para hacerlo mientras que el otro elimina su vuelta. Porque lo alcanza. Vamos a darle la H. A ver, explícame por qué esto no lo has hecho. Puede que haya aquí un bulto o algo, eso es muy posible. Esto es una suavice yo. Así quedo. Solución, hacerlo hacia acá. Y listo. Y listo. Y listo. Métete por aquí. Y gacho. Y este queda solamente eso. Un hilo. Tío, te va a alcanzar en la vuelta el notas este, ¿eh? 3, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Y ya? O existe. Sí? ¡Madre mía! Vale, voy de V. Vamos a la siguiente parcela. En la que está enfrente de las vacas, las ovejas y los cerdos. No se si el CESPE estará ya preparado, pero lo voy a intentar, si no lo intento no hago dinero. Puede quedar un poco menos, porque al no estar crecido del todo puede quedar un poco menos de producto, pero igualmente lo podemos limpiar ya. Y luego lo dejamos sinceramente durante dos o tres días, tanto esta como la otra como las otras dos, con lo cual intentaremos tener el máximo de CESPE también, no sé cómo mirar el crecimiento, no tengo ni idea, en serio, no hay forma, es que no hay forma. Pone listo para cosechar. Este va a acabar, ya en cuanto acabe me lo llevo para allá también. 7 y 22, hace de noche. De noche no es buena idea ponerme a hacer esto, no porque el CESPE no lo voy a ver, se ve todo así negruzco, no pasa la pena. Yo lo dejaría por aquí y al día siguiente lo recogería. Y ahí termino. De lluvia. Y eso que me llevo. Vale, vale. De lluvia. Listo. X para recoger. Vale. Está dando la vuelta, así que yo voy a hacer lo siguiente. Espérate, quita esto, sácate esto del medio y dejarle más chance. Voy a coger la hilera dora para poder, ahora sí, hacer un único hilo con todo eso que tenemos en el terreno. Eso me va a facilitar mucho la recogida. Y esta hilera dora la tengo que manipular yo. No hay nadie más que pueda. En realidad creo que sí, pero... no me gusta porque me hacen más de una hilera. Me dejarían tres o cuatro. res en la hilera. ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahí lo tenéis! Además un muy buen resumen de todo lo que tenemos ahora mismo hecho, todo solucionado, todo bien limpito, salvo algunas incidencias con el tema del abono y tal, pero por lo demás todo perfecto y listo para el día siguiente. Chicas, chicos, queridos torianos, espero que os guste, como me gusta a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo vídeo. ¡Ah! Por cierto que no se me olviden, recuerda que hago directos en Twitch y de live todos los días. Además si os gusta lo que veis ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid, etc, etc. ¡Chao!